Me adoptaron como hijo porque soy muy gandaniego Por Mosachaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe Casi, casi me quedé en Santiago del Esteno Todos son chamameseros, yo les digo realmente En todo rincón me meto con bandoneón y guitarras Saben armar lindas fallas con mi armonioso compás Aplaudido en Federal, muy querido en Chajarí Donde voy soy recibido, ovacionado en Cosquí Soy Rimo Durzón Alegre, amigo del campo, el monte Soy gravilla en el potrero silvento, lo mando a estar Me parezco al Zapucay porque él es mi compañero Soy silvido mañanero que se dirige al coral Me adoptaron como hijo porque soy muy gandaniego Por Mosachaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe Casi, casi me quedé en Santiago del Esteno Todos son chamameseros, yo les digo realmente En todo rincón me meto con bandoneón y guitarras Saben armar lindas fallas con mi armonioso compás Aplaudido en Federal, muy querido en Chajarí Donde voy soy recibido, ovacionado en Cosquí Soy Rimo Durzón Alegre, amigo del campo, el monte Soy gravilla en el potrero silvento, lo mando a estar Me parezco al Zapucay porque él es mi compañero Soy silvido mañanero que se dirige al coral Anduve de pueblo a un pueblo recorriendo los caminos Organicé un festival en mi tierra me afinqué Mi padre es Millal Medina, Callagos, Rosy, Montiel Y saco Coco Manolo, soy el dulce chamamé Y sube por todas partes, en mi tierra me quedé Me bautizó el curacín, soy católico ya ven El fallece, hermano mío, mi idioma la bañe Para colmo soy correntino, señores Soy chavales Y sube por todas partes, en mi tierra me estoy Fue por todas partes, en mi tierra me estoy Fue por todas partes, en mi tierra me estoy Fue por todas partes acer entemente